Música Proceso el maleficio, dueña del peligro, mira las llamas rojas, temor en las sombras, ¡no! Música Proceso el solito, se que ahí conocen, mis oídos, ¡qué hechizo! Me llevas a tu nombre, sí, ¡no! Música Tú del interior, tus ojos de carbón, ¿cuál será el hechosismo? ¡Dímelo! ¿Qué clase de rugería domina mi corazón? Halloween de mentiras, mentiras, ¡lo sigas no! Sé que clase de rugería es perdida en mi rastro, pero me mata ese amor sin salida, ¿y qué haré yo? Es como un ángel aire, por los que se esconde, entre mis fantasías, de la piel que se anima a dar. ¡Oh, sí! Soy una gitana, que un niño de gato, un gato de lechuza y el árbol de un silencio, ¡sí! ¡Sí, no! Me dice mi emoción, que no me niegué, te mando mi escoba y tránsito en convicción. ¡Ah! ¿Qué clase de rugería domina mi corazón? Halloween de mentiras, 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 ¡lo sigas no! ¿Qué clase de rugería encendida en mi rastro, pero me mata ese amor sin salida, ¡y qué haré yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!